Normalmente cuando se estudian las redes cristalinas iónicas aparece un término, un concepto que es el índice de coordinación y es el que explicaremos a continuación, ¿vale? Junto con algunos ejemplos, imágenes que iremos proyectando, enseñando en el vídeo a medida que avanzamos en la explicación. Entonces, como ya hemos visto, en un enlace iónico intervienen, cuando se explica, a la primera vez que se explica, intervienen dos átomos, uno electropositivo y el otro electronegativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el electropositivo, que suele ser un metal, lo que hace es ceder electrones al electronegativo, que normalmente suele ser un no metal, ¿vale? De manera que al transferir estos electrones quedan con cargas eléctricas y al tener estas cargas interactúan entre ellos formando los compuestos iónicos. Entonces, es muy importante, y esto lo hemos dicho en el vídeo de las redes cristalinas iónicas, tener claro que cuando sucede esto no tenemos únicamente dos átomos, o tres o cuatro, tenemos muchísimos átomos. De manera que estas interacciones entre las diferentes cargas se puede dar a gran escala formando estas redes cristalinas. Es decir, no tendremos dos átomos que interactúan entre ellos, sino que tendremos un átomo, un ión, porque ese átomo estará cargado eléctricamente, ¿vale? Un ión con una carga, por ejemplo, positiva, que interactúa con diferentes iones de los otros elementos químicos, ¿vale? Pero con diferentes, no interactúan siempre uno, uno, dos, a dos de manera que van interactuando, van formando este agregado, esta red cristalina. Entonces, el índice de coordinación o el número de coordinación es el número de átomos o de iones unidos directamente a un mismo átomo central o a un mismo ión central. Es decir, supongamos que aquí tenemos un ión con carga positiva, y debido a que tiene carga positiva, ha cedido electrones a otro que se ha quedado con carga negativa, pues este con carga negativa se interaccionaría por este lado. Luego habría otro con carga negativa que interaccionaría por aquí delante, otro con carga negativa por aquí detrás, por aquí, y por todos los sitios, ¿vale? De manera que un ión con carga positiva interactúa con un número determinado de iones con carga negativa. Pues ese número de iones con los que interactúa de forma directa es el índice de coordinación. Entonces, este índice de coordinación puede ir desde un valor de 1 a un valor de 12. El valor de 1 es muy extraño, ¿vale? Pero a veces, en algunos casos puntuales y muy especiales, puede estar. Pero hay que tener claro que lo más habitual es que sea un valor de 6 o alrededor de 6. 6, 8, 4 serán los ejemplos que veremos aquí en el vídeo, ¿vale? Y también muy importante es que este número, antes de pasar con los ejemplos, este número o índice de coordinación, depende de dos factores. Depende de la medida relativa de los átomos o de los iones. Es decir, cuando los dos átomos que interactúan tengan unas medidas más parecidas, podrán crear más interacciones y más grandes, podrán crear más interacciones entre ellos. En cambio, si las medidas de los iones que interactúan son diferentes, imaginaros que tenemos un ión muy grande y otro ión con una medida relativa muy pequeño, ¿vale? Las interacciones que formarán entre ellos serán menores. Por lo tanto, el índice de coordinación será menor. Y también el índice de coordinación depende de las cargas, ¿vale? En función de si es carga más 1, más 2, menos 1, menos 2. Pero esto me lo guardo para explicarlo con el ejemplo que va a ser mucho más fácil de entender. Entonces, vamos con el primer caso o primer ejemplo de redes cristalinas, que es este de aquí, este no, este sí, ¿vale? Donde tenemos una red cristalina de cloruro de sodio. Tenemos iones de cloro, iones de sodio. De manera que imaginemos que este de aquí de color verde, ahora no me voy a dejar escribir en la capa, ahora sí, imaginemos que este de aquí de color verde, ¿vale? Es un átomo de sodio, Na. Pues fijaros, este átomo de sodio interactúa con 1, el rojo será de cloro, 2, 3, 4, 5, y 6 átomos de cloro, ¿vale? Por lo tanto, el índice de coordinación del sodio sería de 6. Y luego, si nos fijamos en el cloro, nos fijamos en este átomo o en este ión de cloro de aquí, Cl, tendrían sus cargas, ¿eh? Positivo el sodio, el cloro negativo. Pero aquí, por no irlo escribiendo todo, vamos a ir más rápido. Y este cloro interactúa con 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo y 6 hacia otro, que supuestamente estaría aquí arriba. Por lo tanto, el cloro también tiene un índice de coordinación de 6. De manera que el índice de coordinación del cloruro de sodio sería 6, 6, ¿vale? Normalmente el primer número suele ser del elemento electropositivo y el segundo del elemento electronegativo, ¿vale? Y vuelvo a insistir, esto quiere decir que cada uno de ellos tiene o interactúa con 6 iones de electronegatividad opuesta, ¿vale? Y acaban formando esta red cristalina iónica. El siguiente ejemplo es este de aquí. Cloruro de cesio. Tenemos átomos de cesio y tenemos átomos de cloro. Pues supongamos que si este central es un átomo de cesio, fijaros que interactúa con estos de aquí, que son los de cloro, pues un átomo de cesio o un ión de cesio interactúa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 iones de cloro. Por lo tanto, para el cesio el índice de coordinación sería 8 y para el cloro, no lo podemos ver aquí, pero si hiciésemos esta red cristalina más grande veríamos que también interactúa con 8 iones de cesio. Por lo tanto, el índice de coordinación sería 8, 8 porque los dos elementos interactúan con 8 iones de carga contraria. Fijaros que siempre que los índices de coordinación son 6, 6 y 8, 8 se acaban formando estructuras cúbicas. En uno tendrán el ión en el centro, del cubo y en el otro tendrán iones también en las caras laterales. Fijaros que aquí no hay ningún ión en la cara esta lateral. Entonces, ¿cómo quedarían las estructuras en tres dimensiones? Pues serían como estas. La de verde y azul es la del cloruro de sodio, ¿vale? Y la de abajo, lila y verde, sería la del cloruro de cesio. Fijaros que es diferente y lo que os decía, aquí podéis ver que una bolita verde estaría interactuando con 8 bolitas de color lila y luego si cogiésemos una bolita lila del extremo interactuaría con las cuatro verdes que están representadas y las cuatro verdes que estarían en la cara de enfrente que no se ha representado, ¿vale? Para poder hacer esta estructura. Entonces, esto como ejemplos fáciles, hay otro muy peculiar, ¿vale? Que es... A ver, ¿dónde tengo? Tengo todas las capas aquí, este para después, este. ¿Vale? Que es este de aquí, que fijaros que tiene formas de tetraedros, ¿vale? Este ejemplo es el del óxido de berilio, ¿vale? De manera que fijaros, si aquí tuviésemos un átomo de berilio interactuaría con 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno, por lo tanto, el número de coordinación sería 4 y luego, si nos fijamos en este átomo de aquí de oxígeno interactúa con 1, 2, 3 y 4 átomos de berilio por lo tanto, también tendría un número de coordinación 4, ¿vale? Y acaban teniendo esta estructura tan peculiar que acabaría formando una red cristalina iónica igual fijaros, con tetraedros hacia arriba y hacia abajo. Y luego, el último ejemplo, ¿vale? Este que tenemos aquí es un óxido de titanio, ¿vale? En concreto es el... Bueno, en concreto es la fórmula, por si no suena, titanio-oxígeno 2, ¿vale? Y esto quiere decir que por cada ión de titanio intervienen dos iones de oxígeno. Esto es lo que decíamos que el índice de coordinación está determinado por las cargas, ¿vale? Ya que en este caso, fijaros que como hay mayor cantidad de oxígenos que de titanio es decir, por cada ión de titanio intervienen dos iones de oxígeno los índices de coordinación de los elementos no serán iguales, ¿vale? En los ejemplos que hemos visto antes NaCl, Cscl y BeO todos tenían como subíndice uno por lo tanto, por cada ión de un elemento interviene un ión del otro elemento de manera que el índice de coordinación era igual pero cuando no intervienen los mismos iones de un elemento que de otro los índices de coordinación no son los mismos de manera que fijaros que aquí si tomásemos como referencia este átomo de aquí, ¿vale? este átomo, este ión de aquí interactuaría con uno, dos, tres cuatro, cinco y seis iones opuestos y luego si cogiésemos como referencia este de aquí interactuaría con uno, dos y tres iones opuestos ¿vale? Fijaros que aquí no interactúan con el mismo número de manera que el índice de coordinación en este caso sería seis, tres ¿vale? y vuelvo a insistir no son idénticos los índices de coordinación debido a esto que explicaba a que tienen estas cargas diferentes el titanio era más dos el oxígeno o más cuatro el oxígeno menos dos ¿vale? todo esto ya está explicado en otros vídeos pero quedaros con esta idea clara que no interviene la misma cantidad de iones de un elemento y de otro y por eso los índices de coordinación no son iguales y aquí tenéis los ejemplos ¿vale? donde uno interactúa con seis iones del otro tipo y el otro tipo interactúa con tres iones del primero pero